¿Qué les parece la casilla de la abuela? ¡Vemos a la que no vamos a la playa! No, de a uno, pará. Yo primero. Pará, primero el más grande. Yo. ¿Qué opinás? Para mí es muy linda y para mí me parece una mansión chiquita con negras. Muy bien. Eso por su tiempo. Ah, bien. ¿Salvador? Me parece muy querida y está re buena. Sí, ¿qué más? Tienes mucho escondite y te puedes acostar. Bien. A ver ahora, Pilar. Me gusta la más linda, la casilla de canta de la más linda. Bueno, y ahora, Salvador. Perdón, Rufino. Me gusta. ¿Qué más, hijo? Nada más. Ah, ¿y vas a dormir acá hoy? Sí. Muy bien. Yo también. ¿Están todos contentos? Sí. Bueno, muy bien. Me quemé, me quemé. Ahí tenemos el aire, frío, calor. Acá tenemos para cocinar. Acá tenemos el control. Acá tenemos el control del aire. Y hoy vivimos acá. Y hoy vamos a vivir acá, dice Lorenzo. Muy bien. Que lo vamos a volver locos. Y acá van a ser las cuchetas para que duerman ellos. Muy bien. Feliz la abuela y felices los nietos. ¡Viva! 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 ¡Gracias!